¿Qué es la Virgen María? Hasta que le dieran los resultados. Y después ir a la facultad de teología para juntarse con las hermanas, para volver a casa todas juntas. En fin, ella le dijo a la señora, mira, mira a la Virgen, mira, que sea lo que tú quieras. No sé cómo voy a poder hacer todo eso en ese tiempo. Entonces, llega, la cogen mucho más pronto de lo previsto, le hacen la prueba, inmediatamente la médico saca el resultado de la prueba, le hace otra prueba, le da otro resultado. En 40 minutos había terminado el examen médico completo. Después, se coge el metro, se va a la latina y ahora dice, mira, yo no sé ir, no sé llegar andando desde ahí a la facultad, pero voy callejeando y tú me guías, madre. Entonces, llegó, pasó delante de la basílica de San Isidro, de la iglesia de San Isidro, donde está este año donde se celebra el jubileo. Se puede ganar la indulgencia plenaria, después pasó delante de la basílica de San Miguel, tuvo otro rato de oración, etc. Y al final, así, medio perdiendo, se me dio encontrando su camino y con sus paradas de oración y de gracia, llegó a la facultad justo cuando las hermanas salían de la facultad para volver a la casa. Eso es Un día con la Virgen. ¿Te apetece? Inténtalo.